Aunque las fórmulas de las medidas tradicionales del Pacífico podrían haber llegado de África con los esclavos de los que descienden las poblaciones de la costa pacífica, la Superintendencia de Industria y Comercio le otorgó el uso exclusivo del nombre y la fórmula a un político de la montaña. ¿Qué tal esto? Cada año en agosto se dan cita en Cali, La Marimba, La Guasal, La Tambora y El Conuno en el Petronio de Álvarez. Este festival es una vitina de las industrias culturales y de las tradiciones del Pacífico colombiano. Todo el mundo está bailando, yo también lo sé bailar. Rechón, crema de guiche, cupacándere. Este espacio multicultural que anualmente acoge a 100.000 asistentes ha sido una plataforma para que las comunidades negras del Pacífico documenten y preserven sus bebidas ancestrales, recetas que la tradición oral perecerbó por siglos luego de un viaje transcontinental. Esto le daña a la conciencia. Si toma mucho la rechón y el tumbacate tumbada en la cama, pero no le hace daño a nadie. Pero el destilado del Pacífico, conocido popularmente como biche, está cambiando de dueño. Pasó de patrimonio inmaterial de los pueblos afrodescendientes a propiedad de un exdiputado del Valle del Cauca. Él no tiene conocimiento de esto porque esto es regional, a pesar que es regional, pero es del Pacífico, del Nariño. Y hay discriminación por parte de ellos, sabiendo desde que yo tengo mis ancestrales inicialmente, como dije, del Pacífico. Ramos, vía tutela, invocando el derecho a la salud, le pidió a la INVIMA a perseguir a quienes venden biches en el registro. Pero el juez le respondió que él no era el dueño. Se entendió primero que es un derecho colectivo la producción de bebidas artesanales derivadas del biche. Hay segundas instancias en donde yo tengo que hacer valer mi derecho. Los toca luchar por lo de nosotros porque esto es cosa que lo encontramos desde los ancestros. Con la actitud que están manejando las comunidades negras, estoy creyendo que ellos vienen gobernados de otro planeta. El INVIMA negó el registro porque no pudo justificar el proceso de destilación, pero tres meses después decidió otorgárselo. Él asegura que el trámite duró cuatro años y resalta que en ese proceso no sobornó a nadie. Tengo que saltar la labor del INVIMA. Nunca me pidieron un peso. El INVIMA insiste en que todos los biches deben ajustarse a la norma sanitaria. No necesitan un permiso porque es que se los dio la ancestralidad. El nombre biche es genérico y eso está comprobado en el diccionario. Pero eso no lo sabe la superintendencia de industria y comercio, que hace dos años le dio al exdiputado la exclusividad sobre el nombre ancestral. Hay personas que se confunden fácilmente entre cultura y negocio. Diego Ramos nació y creció en Dagua, Valle del Cauca, a 828 metros sobre el nivel del mar, pero ahora es dueño de la tradición cultural de los pueblos costeros. Todos somos ancestrales del África. Ellos creen que son los únicos. Cuando el jurado del Petronio Álvarez estaba seleccionando a los expositores del biche en el festival, Diego Ramos se rajó. Frente a los otros entrevistados que provienen de Timbiquí, de La Tola, de Guapi, de Buenaventura, pues él no tiene esa tradición desde niño, que en cambio ellos sí se han dedicado, porque sus abuelos, sus papás lo hacían, se han dedicado a elaborarlo y además lo usan con los fines rituales con que lo usan las comunidades del Pacífico. ¿De qué color tengo que ser? Tengo que ser como ellos, bien negrin, negrin, bien oscuro para poder entonces yo tener derecho. Gracias al fallo de tutela, los artesanos que atesoraron las fórmulas de sus ancestros podrán llevar sus bebidas al Petronio Álvarez, mientras la Superintendencia de Industria y Comercio intenta amendar el error de haberle otorgado a un político sin justificación, una marca que representa el patrimonio de toda una etnia. Sí, por el momento entonces habrá barra libre sin exclusividad ni sello en Vima en el Festival Petronio Álvarez, que es ya el 18 de agosto.